Déjame decirte que en Jaral del Progreso son unos deudores. Pero ahí vive Doña Felipa. No le hace, pero ahí en la comunicación social de Jaral del Progreso son unos deudores porque le deben a mucha gente. ¿Y el dinero, comadrita? Pues eso dime tú. Mira. Mira nomás. Aquí está el director de comunicación social de Jaral del Progreso. Ay, ay, ay. Y el alcalde que, pues, de plano no se sabe a dónde se va el dinero de esa administración. Pues, ¿qué estará pasando ahí? Dicen, dicen, chisme de la madero. De la madero. La madero. Ándale, la madero. Cuéntame, cuéntame, la madero. Que le deben a muchos proveedores. ¿En serio? Que no tienen dinero. Que no saben manejar su área de comunicación social de plano. Qué varo. Si no pueden. Y esto ya tiene algunas administraciones, ¿eh? No solamente es en esta. Pero en esta ya se reforzó más el asunto. Si no pueden con el puesto, que lo dejen. Y salieron más ratas. ¿Qué qué cosa? No, hombre. Paquita ya les hubiera compuesto una más buena, hombre. Bueno, más. Paquita y Shakira ya les hubieran compuesto muchas canciones. Te estoy hablando a ti. El llamado también, comadre. Es para la gente de Jaral. Sí, pues. Que nos digan qué está pasando. Oigan, en Jaral del Progreso les prometieron muchas cosas que no les están cumpliendo. ¿De qué se trata? Pues que nos hagan saber, porque. Ay, no. ¿Dónde está el dinero? Nos vamos a dar una vuelta por Jaral del Progreso para que usted mismo nos platique qué es lo que sucede allí en Jaral. Y nos diga tema de inseguridad. Tema de obras que no han cumplido. Tema de desorden en el centro histórico de Jaral del Progreso. ¿De escuelas también? No, no, no. ¿Qué está pasando en Jaral? Los comerciantes están muy enojados porque en la administración actual, de plano, no hay seguridad para ellos. Tienen que cerrar más temprano de lo normal. No. Para que no los asalten. Y dejas de ganar dinero, ganan clientes. Ah, pero la lana que está en la administración, ¿quién sabe para dónde se va? Pero no para obras, no para cosas buenas. Ay, mana, ¿cómo crees? Así de bueno está el chiste. ¿O no estarán haciendo también lavado de cosas allá? Ay, pues no sé.